Esta polémica imagen circula en redes sociales cuando se capturó a Martín Parra levantado y sonriendo una vez que los médicos lo revisaron en pleno partido. Esta imagen fue difundida por redes sociales y ha causado la indignación de muchas personas que creían que el jugador estaba simulando. Eduardo Fournier dijo en Red Goal, con respeto que merece el chico y su gente, yo tengo dudas. Creo que se magnificó mucho, si me equivoco pido disculpas, pero no me parece tan grave para haber parado el partido. La polémica imagen, vemos como el arquero Parra, Martín Parra, aparece sonriendo y con un gesto así de estar bien, mientras es atendido por los médicos de la Universidad de Chile. Bueno, le dejamos la polémica imagen en redes sociales. ¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Ya puedes hacerte fans del canal de Profesami, activando un botoncito que apreza acá bajito. No te lo pierdas, puedes ser parte de la comunidad de Profesami junto a todos los miembros del canal. ¡Tírame la pista! ¡Hara un bernar, sí! Profesami, canal de YouTube. ¡Tírame la pista! ¡Tírame la pista! ¡Hara un bernar, sí! ¡Tírame la pista!